¡Oye! Llego el fin de semana, sos mi visión, mi pecado Aunque huyas como gana, yo te busco en todos lados y... La fiesta terminó, la noche terminó, piñata, se agrande y terminó La fiesta terminó, la noche terminó, piñata, se arropo y terminó ¡No, no, 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 no! ¡No te puedo encontrar y ya me estoy desesperando! Sos salvaje de verdad, el alcohol me está variando Y la fiesta terminó, la noche terminó, piñata, se agrande y terminó La fiesta terminó, la noche terminó, piñata, se agrande y terminó ¡No, no, 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 no! Muy bien, muy bien Si señor Guanchulipo Con su bolsito a cuartel Se acabó